Sí, bastante, está que está... Cuidado. Viene Paredes, acá está Esteban, siempre Paredes, Suazo, Paredes, el centro, hay penal, cayó Valdés, hay penal, indica Orozco, para que se paren todos en el Estadio Monumental. Me da la sensación que Medina toma o empuja a Valdés, cuando la pelota venía al área, no dudó Orozco y cobró el penal para los salvos. Ante el reclamo de todo el banco del Atlas, son miles de cámaras encendidas en el Estadio Monumental, acá está Esteban, le pegó. ¡Gol! Geniaron los talentos, logró Colo Colo, por lo menos crear esta oportunidad clara, que termina siendo un penal favorable, que concreta muy bien Paredes. Ya lo había hecho en Colombia, Suazo, con esa categoría que posee, y ahora lo hace el gran goleador que tiene el equipo de Héctor Tapia. Para este 1 a 0, los celulares todos prendidos, la cámara que apunta justamente a los hinchas, que explotan en emoción, porque era un partido cierto, tenso, difícil, forzado, sin muchas ideas en un equipo mexicano. Becky, Baeza, abierto a Fierro, Fierro, Paredes, gol. ¡Gol! Del Popular cuando ya no quedaba nada, y los controles marcaban 90, 90, 90, 90 minutos del segundo tiempo, para estirar las cifras en la noche de Paredes. Fierro y el pase centro, y Esteban en la boca del arco para desatar la locura, 2 a 0, ganar el Popular. Anotó Esteban, anotó Paredes para los salvos. Me pareció en posición fuera del juego, Fierro. Pero bueno, lo importante es que Colo Colo logra ya el gol de la tranquilidad absoluta. Me da la impresión de que eso es fundamental. Está muy al límite, me da la impresión de que está un poco adelantado. No lo voy a hacer José Sistente, que estaba bien ubicado, por lo tanto, me parece que hay que darle crédito y garantía a lo que él observó. Lo cierto y el hecho es que Colo Colo logra este segundo gol, que le permite ya abrochar estos tres puntos importantísimos, fundamentales, sobre todo en casa, para seguir soñando con este paso a octavo de final. La alegría de Cáceres, Villar, Suazo, Paredes, el autor de los dos goles.